Una novel promesa emerge en la ingeniería peruana. Se trata de Rainer Montes de Oca, un estudiante arequipeño recientemente reconocido en el extranjero por sus proyectos en nanosatélite y que sueña con llegar a la NASA. Esta es su historia. Dice que su futuro está en el espacio. Él es Rainer Montes de Oca, un joven talento arequipeño quien obtuvo uno de los primeros lugares en el concurso mundial de microsatélites realizado en China en octubre pasado. Ahora su meta es poder trabajar en la NASA para desarrollar estos proyectos de la mano del Programa Nacional de Becas PRONAVEC. Mi sueño es poco a poco desarrollarme en este tema de satélites. No sé, por ejemplo, ir a trabajar a la NASA, es el punto más alto. Y ahí poder desarrollar ya satélites más avanzados, por ejemplo. Y por ejemplo, como naves que van a otros planetas. La creación de objetos como estos cuenta con el respaldo de la Agencia Espacial Peruana CONIA, cuyas iniciativas empiezan a rendir frutos en las universidades peruanas. La organización de este proyecto, de la forma como hacer esta propuesta como país fue dada por el CONIDA, que es la Agencia Espacial Peruana. A través de ella nos propuso trabajar en conjunto con otras universidades, como es la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional de Ingeniería y nosotros. Como esta joven promesa de la Ingeniería Electrónica Peruana, muchos pueden acceder a una carrera universitaria gracias a las becas que otorga PRONAVEC a nivel nacional.